El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Sean todos bienvenidos a nuestra Escuela Dominical por las Casas Un saludo para todos los que en esta hora nos están sintonizando Saludo a nuestro pastor Jaime Vans Puerta Siempre está pendiente de que esta Escuela Dominical por las Casas Llegue a sus hogares y nos nutramos de la palabra del Señor Para tener vida y vida en abundancia Síguenos a través de nuestros canales Luz TV 7 A través de YouTube y de nuestro Facebook y de nuestras redes sociales Que Dios te bendiga Que en este día hablaremos sobre decisiones que marcan del día Hoy el Señor va a hablar a nuestros corazones Algo muy importante sobre las decisiones que debemos tomar Y que van a marcar nuestra vida y de nuestras futuras generaciones Vamos a la lectura de la palabra y luego regresamos con lo que Dios tiene para ti Que Dios les bendiga Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Daniel Nos ocupa la lectura en el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 20 Pero vamos a leer el versículo 8 y el versículo número 9 Decisiones que marcan vida Vamos entonces a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre, Dios te damos gracia Por tu palabra que nos permites leer en este hermoso día Te pedimos que tú traigas el discernimiento a través de ella Danos la sabiduría, danos el entendimiento Y que podamos salir edificados En el nombre de Jesús, amén Gracias pastora Francis Cortés de Colina Por tan extraordinaria lectura de la palabra Hoy nuestro tema Decisiones que marcan días Nuestro texto para memorizar Se encuentra en Daniel capítulo 1 versículo 8 Puede usted repetirlo conmigo ahí en su casa Y Daniel propuso en su corazón No contaminarse con la porción de la comida del rey Repita conmigo Y Daniel propuso en su corazón No contaminarse con la porción de la comida del rey Ni con el vino que él bebía Pidió por tanto Al jefe de los eunuco Que no se le obligase A contaminarse ¿Puede repetir esa última partecita? Pidió por tanto Al jefe de los eunucos Que no se le obligase A contaminarse Para cualquiera de nosotros Mis amados hermanos Esto sería una locura Que te coloquen la comida de un rey La bebida de un rey Los manjares que consume un rey Y que tú tomes la decisión De decir Eso me contamina Mi alma Mi corazón Mi espíritu y mi cuerpo Por lo tanto Tomo la decisión De no contaminarme Cualquiera le diría Daniel Tú estás loco Tú no te vas a contaminar Con la comida Esta no es la comida Que comen los chatarreros de la calle Esta no es la comida De hamburguesas Esta no es la comida De los perros calientes Estos son manjares Que come el rey Nabucodonosor Y Daniel dijo Para mí Eso es contaminarse Y he tomado la decisión Y le pidió a Aspenas El rey de los eunucos No me quiero contaminar Con la comida del rey Eso hubiese sido una locura Para cualquiera Para Aspenas fue una locura Le dijo Daniel Si tú no comes De la comida del rey Puede estar en juego Mi cabeza Que vas a desnutrir Si tú no comes Los pedazos de carne De cerdo Los trozos de pescado Él dijo Yo quiero legumbres Y agua Que locura Para la mente natural Pero Daniel Estaba desafiando Los placeres naturales De la carne Para demostrar Ni a comer la carne Que come el rey Ni a beber el vino Que bebe el rey Yo tomo una decisión De serle fiel a Dios En este punto Porque es que todos nosotros En algún momento De la vida Tenemos que tomar La decisión De serle fiel a Dios En este punto En este punto De la vida La decisión De Daniel Fue a causa De la comida Pero la decisión Tuya o mía Puede ser a causa De cualquier cosa Que tú digas Yo le voy a ser Fiel a Dios Aquí en la iglesia Donde Dios me trajo Dios me trajo A la iglesia A los del mundo Y de aquí No me mueve nadie Y aunque me vengan A ofrecer Los mejores cargos Del mundo El mejor dinero Del mundo Yo voy a permanecer Fiel aquí Alguien dijo Denme un punto De apoyo Y les moveré El mundo El punto De apoyo Que Daniel Necesitaba Era serle Fiel a Dios Tomando La decisión De no comer La comida Del rey El punto De apoyo Que usted y yo Necesitamos Es tomar La decisión De serle fiel A Dios En medio De cualquier cosa En medio De cualquier dificultad Seamosle fieles A Dios Daniel 1.9 Dice Y puso Dios A Daniel En gracia ¿Por qué lo puso En gracia? Porque Daniel Tomó una decisión Daniel tomó La decisión La determinación Que marcó La vida de él La vida mía Y hoy Está marcando La vida suya La decisión De Daniel De no Contaminarse Con la comida Del rey Marcó la vida De miles Y miles De generaciones Que hoy Tomamos El ejemplo De Daniel Como un punto De apoyo Para ser Fiel Y puso Dios Dios a Daniel En gracia Como te pondrá Para ti Cuando tú Tomas La decisión De ser De ser De ser Fiel A Dios Marca La vida De mucha Gente Y tú dices Si Daniel Le fue Fiel A Dios En una Comida En una Simple Comida Yo le voy A ser Fiel A Dios En mi Iglesia Yo le voy A ser Fiel A Dios En mi Casa Aunque Vengan Las tentaciones Aunque Vengan Los ataques Tomaré La decisión Que marcará La vida Mía Y la vida De mi Generación Siéndole Fiel A Dios Esa es La decisión Que todos Nosotros Debemos Tomar Así como Daniel Fue Fiel A Dios Tomando Una decisión Y marcando La vida De toda La gente Que lo rodeó Hoy Usted Tiene Que tomar La decisión De serle Fiel A Dios Donde Dios Lo llamó Al ministerio Que Dios Lo llamó Al llamado Que usted Tiene De Dios Entonces Se cumplirá Daniel 1.9 Y puso Dios Gracia En Daniel Tú quieres Que Dios Ponga Gracia En ti Tú quieres Que Dios Ponga Favor En ti Apenas Dijo No puedo No puedo Darte Legumbres Y agua Si te vende Macrado Mi cabeza Va a correr Mi cabeza va a correr Pero como Dijo el jefe De los Egnucos A Daniel Temo a mi Señor El rey Que señaló Vuestra comida Y vuestra Bebida Pues luego que Él vea Vuestro rostro Más pálido Que lo de los Muchachos Que son Semejantes A vosotros Condenaréis Para con el rey Mi cabeza Daniel Es peligroso Lo que La decisión Que tú Estás tomando No solamente Te puede Matar A ti Me puede Cortar El rey La cabeza A mí Si te ve Pálido A ti Y a tus Hermanos Entonces Dijo Daniel A versar Que estaba Puesto por el jefe De los Nuco Sobre Daniel Ananías Misaer Y Asarías Te ruego Que hagas La prueba Con tu siervo Por diez días Y nos den Legumbres A comer Y agua A beber Miren Una decisión Tan trascendental Qué cosa Tan importante Me voy A convertir En Vegetariano Tomé La determinación Que marcará Mi vida Para siempre No voy A comer Carne Dijo Daniel Pero Hagámoslo Por prueba Hagámoslo Por prueba Compara Luego Nuestro rostro Con los rostros De los muchachos Que comen De la ración De la comida Ordenada Por el rey Y haz Después Con tu siervo Según Veas Consintió Pues con ellos En esto Y probó Con ellos Diez Días Y al cabo De los diez Días Pareció El rostro De ellos Mejor Y más Robusto Que el de los otros Muchachos Que comían De la porción De la comida Del rey Dios Dios no Los dejó En vergüenza Como tampoco Te dejará En vergüenza A ti Y a mí Cuando tomamos La decisión Correcta De servir A Dios En obediencia De no Contaminarnos Con lo que El diablo Venga a decirnos O venga a proponernos No te dejes Fascinar Con lo que El diablo Te diga Hay gente Que el diablo Les habla Y les dice Haz esto Haz aquello Rebelémonos Contra el pastor Comamos De los que Nos pongan Hagamos Todo lo que Podamos hacer Que Dios No nos está Mirando Señores Y los ojos De Dios Nos están Mirando Está escrito Que los ojos De Dios Están Sobre los Fieles De la tierra Mis ojos Pondré Sobre los Fieles De la tierra Para que Estén Conmigo Y el que Han En el Camino De la Perfección Este Me servirá Así Pues Versar Se llevaba La porción De la comida De ellos Y el vino Que habían De beber Y les daba Legumes Versar Dijo Legumbres Quieren Es una Decisión Que ellos Están Tomando Dios Puso La gracia En Daniel Y Versar Respetó La decisión De Daniel Porque Hasta el Diablo Tiene que Respetar La decisión Que tú Tomas Tomas La decisión De ser fiel A Dios Tomas La decisión De no Dejarte Llevar Con los Manjares Del mundo Dios Dios Te va A respaldar Y pondrá Gracia En ti Cuando Llevaron Los cuatro Muchachos El rey El versículo 17 Dice A estos Cuatro Muchachos Dios Dios Les dio Conocimiento E inteligencia En toda Letra Y ciencia Y Daniel Tuvo Entendimiento En toda Visión Y en Todo sueño Comiendo Legumbres Y bebiendo Agua Tomó La determinación De no Contaminarse Y Dios Tomó La determinación De marcar Su vida Con inteligencia Y con Sabiduría Entonces dice La escritura En Daniel 1 18 Pasados Pues los días Al fin De los cuales Había dicho El rey Que los Trajesen El jefe De los Nucos Los trajo Delante De Nabucodonosor Y el rey Se quedó Sorprendido Y habló El rey Con ellos Y no Fueron Hallados Entre Todos Ellos Otros Como Daniel Ananías Misael Y Azarías Y así Estuvieron Delante Del rey En Todo Asunto De sabiduría E inteligencia Que el rey Les consultó Les halló Diez Veces Mejores Que todos Los magos Y astrólogos Que habían En todo Su reino Y así Hará Dios Contigo Así Hará Dios Contigo Cuando tomes La decisión Que marque La vida Tuya Y la de Tu familia Cuando tú Dices Toma la decisión De serle fiel A Dios Dios Te bendecirá Dios Nos prueba Hermanos Míos Cuando nosotros Tomamos una Determinación De servirle A Dios 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 Nos prueba ¿En qué Nos prueba Dios Pastor? Dios Nos prueba En medio De la aflicción Dios Probó a Abraham En medio De una aflicción Abraham Estaba Huyendo Del hambre Y se fue A Egipto Génesis Capítulo 12 Versículo 10 Hubo entonces Hambre En la tierra Y descendió Abraham En Egipto Para morar Allá Porque Era grande El hambre Que había En la tierra Mire Mire lo importante Que es Cuando usted Determina Hacerle fiel a Dios A pesar de que había Un hambre Sobre la tierra Y Abraham Tuvo que emigrar Hacia Egipto Abraham No perdió El temor De Dios Abraham Tomó La decisión De ir A Egipto Pero no perder El temor De Dios A pesar de que Tuvo temor Y miedo Y colocó A Sara Como a su hermana Dios Lo defendió Porque Abraham Salió En obediencia De tierra De De Ur De los Cardeos Dios Le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentela A una tierra Que yo te mostraré Cuando tú tomas La determinación Va a marcar Tu vida Porque las decisiones Que tomas En bien Van a marcar Tu vida Para bien Pero las decisiones Que tomas Para mal Van a marcar Tu vida Para mal José En la cárcel En el capítulo 39 Versículo 20 Dice Y tomó Su amo a José Y lo puso En la cárcel Donde estaban Los presos Del rey Y estuvo allí En la cárcel Pregunte ¿Por qué José fue a la cárcel Pastor? Porque tomó La decisión De no acostarse Con la mujer De su amo Potifar Tomó la decisión De ser Fiel a Dios Eso le costó Una aflicción La misma aflicción Que le costó A Abraham Serle fiel A Dios Ser Fiel a Dios Va a traer En otra Y otra de las circunstancias Que le puso La vida Yo siempre He dicho A mí La vida Me ha puesto Innumerables Encrucijadas Uno de los caminos Que la vida Me ha puesto En la encrucijada Ha sido Dios Y las veces Que la vida Me ha puesto En la encrucijada Me he decidido Por Dios Y le he dicho Al Señor Las veces Que la vida Me ponga Una encrucijada Me voy A decidir Por Dios Te aconsejo A ti Las veces Que la vida Te ponga En la encrucijada Decídete Por Dios Daniel Capítulo 6 Versículo 10 Dice Cuando Daniel Supo Que el edicto Había sido firmado Entró en su casa Y abierta La ventana De su cámara Que daban Hacia Jerusalén Se arrodillaba Tres veces Al día Y oraba Y daba Gracias Delante De su Dios Como lo solía Ser Siempre Nunca Milano A Daniel El edicto O el decreto Que habían dicho Que si se arrodillaba Delante De un Dios Extraño Su cabeza Iba a ser cortada No tenga miedo Cuando alguien Le diga Toma la decisión De no servirle a Dios Dile Tomo la decisión De serle fiel A Dios Tomo la decisión De ser fiel A mi Señor Porque eso Marcará mi vida Y la vida De mis descendientes La Biblia La Biblia dice Que Dios Bendijo Abraham Cuando tomó La decisión De separarse De Lot Y después Que Lot Se separó De él Dios le dijo Abraham Levanta la mirada Mira hacia el norte Mira hacia el sur Mira hacia el oriente Mira hacia el occidente Que todo lo que estás mirando La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre A veces hay que separarse De los Lot Tomar decisiones Que marcarán la vida Lot Vio la llanura Como lo mejor Y le dejó al viejo La montaña Pero sobre el viejo Estaba la bendición Lot Te equivocaste Porque la bendición No estaba sobre ti La bendición Estaba sobre el viejo Abraham Y Abraham Cosechó Lo que Dios le dio Y fue padre De multitudes Hasta el día de hoy Cuando Lot Su vida Terminó Trágicamente Cometiendo Incesto Con sus hijas Llegándose A acostar Con ellas Y sacando Una generación De pecado Y de maldad Que son enemigos Del pueblo de Israel Hasta el día de hoy Cuando el rey Darío Preocupado Toda la noche Fue a ver Si la decisión Que Daniel Había tomado Había sido La correcta Créanme Que marcó La vida De Darío Para siempre Darío llegó Al foso De los leones En la mañana Y gritó Daniel Al Dios Al Dios A quien tú Le has servido Al Dios Por el cual tú Tomaste la decisión De servirle En medio De esta aflicción Que pudo salvar De repente Darío Darío escuchó Una voz Que le dijo Mi Dios Envió Su ángel El cual Cerró La boca De los leones Para que no Me hiciesen Daño Porque ante Él Fui hallado Inocente Y aún Delante De ti Oh Rey No he hecho Nada malo Así te dice El Señor Ante el Rey Y ante Dios Tú no haces Nada malo Cuando determinas En tu corazón Serle fiel A Dios Donde Dios Te llamó Al legado Que Él Te entregó La doctrina Que Él Te entregó Dios Te entregará Bendiciones Extraordinarias Pablo Y Sila Tomaron La decisión En la cárcel De no renegar De Dios Después que lo azotaron Dice Hechos capítulo 16 Versículo 23 Después de haberles Azotado mucho Los echaron En la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase Con seguridad ¿Sabe Qué decisión Tomó Pablo Y Silas En vez de renegar En vez de murmurar En vez de declararse Revelado En vez de declararse Dividido Tomaron la opción De ser humildes Y adorar a Dios Glorificar a Dios Eso marcó la vida Del carcelero de Filip Y el hombre Y el hombre exclamó Me quitaré la vida Los presos Escaparon Cuando sucedió El terremoto Y Pablo Le dijo No lo hagas Al Dios A quien nosotros Le servimos Ha hecho Que las puertas De la cárcel Se abran No lo hagas Ningún preso Se ha escapado El carcelero De Filipo Se tiró de rodillas Y dijo Varones hermanos Que haré yo Para ser salvo Y ellos le dijeron Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Les daré Algunos ejemplos De algunas personas Que tomaron Decisiones Equivocadas Y eso les costó Consecuencias Nefastas Eva Y Adán En el huerto Del Edén Génesis capítulo 3 Versículo 6 Dice Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Y el árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual comió Así como ella Señores Eso trajo La consecuencia Más nefasta Para la humanidad Hasta el día de hoy Cuando ustedes Cuando yo O cualquiera De los que me está viendo Escuchando En esta hora Toma una mala decisión Marca la vida No solamente suya Sino de toda su generación Adán y Eva Marcaron la vida De la humanidad Desobedeciendo A Dios Por una mala decisión No todo Lo que te parece Agradable Es una buena Decisión Ojo Con eso Otra Que tomó Una mala decisión La mujer De Lot El Señor Le mandó A decir a Lot Y a su familia Salgan de Sodoma Y de Gomorra Que ninguno De ustedes Se le ocurre Mirar hacia atrás Pues A la mujer De Lot Se le ocurrió Se le ocurrió Mirar hacia atrás ¿Qué estaba pensando Esa mujer? No lo sé Quizás se acordó De sus amigas Quizás se acordó De las cosas vanas De la vanagloria De la vida Y decidió mirar atrás Génesis capítulo 19 Versículo 26 Dice Entonces la mujer De Lot Miró atrás A espaldas De él Y se Volvió Estatua De sal Eso Lo dijo Cristo Acordaos De la mujer De Lot Y no mires Hacia atrás Hay cosas Importantes Hermanos Que uno tiene Que tomar en cuenta Esas cosas Importantes Dios dice Que los ejemplos Negativos Es para que nosotros No seamos Como estos personajes Que nos dieron Malos ejemplos Esaú Cambió Su primogenitud Génesis capítulo 5 Versículo 32 Dice Entonces Dijo Esaú He aquí Yo me voy a morir ¿Para qué pues Me sirve La primogenitud Hay mucha gente Que toma esa decisión Yo me voy a morir ¿Para qué me sirve Ser pastor? ¿Para qué me sirve Tener bendición? ¿Para qué me sirve Estar allí? Si de todas maneras Todos nos vamos a morir Eso es verdad Quizás todos Nos vamos a morir Pero no todos Vamos a un mismo lugar Si usted murió En tomando Una decisión correcta Al abrir los ojos Los va a abrir En la patria celestial Pero si usted no tomó La decisión correcta Y murió Usted va a abrir los ojos En el infierno En el lugar de tormento Génesis capítulo 25 Versículo 33 Dice Y dijo Jacob Júramelo en este día Y él le juró Y vendió a Jacob Su primogenitura Eso le pesó En el alma A Esaú Haber vendido Su primogenitura Después que fue A buscar la bendición Y al padre Se la negó No venda Su primogenitura Donde quiera Que usted se encuentre No venda Su primogenitura Por las alabanzas De los extraños No venda Su primogenitura Por su ego Por su orgullo No venda Su primogenitura Su bendición Que Dios le dio Por dinero Aférrese Y tome la decisión De ser Miel Hechos capítulo 5 Versículo 1 La Biblia habla De cierto hombre Llamado Ananías Que con Zafira Su mujer Tomaron una mala decisión Mentirle Al apóstol Pedro Y le estaban mintiendo Al Espíritu Santo Como la mentira Tiene patas cortas El Espíritu Santo Descubrió La mentira Y el pecado Dice la Biblia Que lo que trae Es muerte Sucedió Una tragedia Ananías Y su mujer Zafira Cayeron muertos Por tomar La mala decisión De mentir Al Espíritu Santo Tomaron La mala decisión Permita Dios Que en este día La decisión Que usted tome Marque su vida Para bien Y no Para más La mejor decisión Le aconsejo a usted Que la mejor decisión Es Aceptar A Cristo Como su único Y suficiente Salvador Romanos capítulo 10 Versículo 9 Anótenlo en las tablas De su corazón Dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeres En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Será salvo Impresionante Esto Una decisión Correcta Aceptar Al Señor Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador Y lo segundo Y más importante En la vida Después de aceptar Al Señor Y servirle Yo acepté Al Señor Cuando tenía Once años De edad A mis sesenta Todavía sigo sirviéndole Al Señor Con la misma Alegría Del primer día Juan 15 4 Dice Permaneced En mí Y yo En vosotros Como el Pan No puede Llevar fruto Por sí mismo Si no Permanece En la vid Así Tampoco Ustedes Si no Permanecen En mí Hermanos De mi alma Es necesario Permanecer En el Señor Es necesario Que usted Que usted Que todos Los que me están Mirando Si han Aceptado A Cristo Permanezcan En mí Colosenses Capítulo 3 Versículo 23 Dice Y todo Lo que hagáis Hacedlo De corazón Como para El Señor Y no Para nosotros Conclusión Como aves Que dejas unido En la persona Que abandona Su lugar No abandone Su lugar Si Dios Lo trajo A la organización Luz del mundo O la organización Donde lo trajo No abandone Su lugar Porque si no Se convierte Como un ave Que abandona Su nido Como un ave Que abandona Su lugar Es la persona Que abandona Donde Dios Lo llevó Noemí se fue De Belén Perdió A su marido Y a sus hijos Pero cuando Regresó A Dios Dios le dio Mucho más Y hubo regocijo Cuando volvió El hijo pródigo Hubo fiesta Es el momento De volver Si te fuiste Tomaste la decisión Equivocada Hoy No es casualidad Que Dios Te dice Tomaste una decisión Equivocada Es el momento De volver Llegó el momento De llevarse la mano Al corazón Y decir Padre celestial Te pido Perdón Por tantas Decisiones Equivocadas Que he tomado Pero hoy Tomo la decisión Correcta De aceptarte Como mi único Y suficiente Salvador Mañana Cuando me toque Partir de esta tierra Que tus ángeles Vengan Por mi alma Me encontraré Cara a cara Frente a ti Mi Señor Sé que tú Me dirás Ven Buen Siervo Si en lo poco Me fuiste fiel En lo mucho Te pondré Perdóname Señor Lávame con la sangre Preciosa de Cristo Y prometo Serte fiel Y tomar Las mejores Decisiones De toda mi vida En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y Amén Que Dios Te bendiga Felicitaciones Por haber tomado La mejor Decisión De tu vida Dios Te bendiga Hermosa enseñanza Hemos oído El día de hoy Vamos entonces Hacer la oración Por todos los que están allí Quebrantados De salud Están enfermos Están pasando Situaciones Para Dios No hay nada Imposible Cierra tus ojitos Y solamente Cree a esta palabra Señor Dios De la gloria En este momento Hemos escuchado Tu palabra Creemos Señor Que tú eres el mismo De ayer De hoy Y por todos los siglos Ahora Señor Dios Estamos pidiendo Tu sanidad La sanidad Para cada uno De los que están allí En sus casas En los hospitales En las clínicas En los CDI Señor Que están pasando Por esa tribulación Esa enfermedad Que los tiene Abatidos Ahora en el nombre De Jesús Le ordenamos Que retrocedan Satanás Sal fuera De esos cuerpos Fuera de esas vidas Reprendemos Al demonio De muerte Retrocede Ahora Déjalos libres Por la palabra En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Cree solamente Como le dijo El Señor A Marta Y será Hecho tu milagro Te recordamos Suscribirte En nuestro canal Luz TV 7 Allí Déjanos tu comentario Sobre esta enseñanza Del día de hoy Que Dios te bendiga El Evangelio Son buenas nuevas De salvación Vivíamos en un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que Le recibieron Les dio potestad De ser hechos Hijos Donde quiera Que se presente Porque usted no se anda Predicando Usted vino Usted anda Predicando A Cristo A Cristo Jesús Luz K Extra Luz Para ase CC por Antarctica Films Argentina